Hace la noche otra vez Llega la oscuridad donde yo empiezo a ver En sueños que llega el fin De las injusticias que me hacen sufrir Sabré que no estoy sola Aunque fuera suenen bombas Si me ayudas a cantar Por amor y por la paz Mi paz, yo solo pido paz Pantamos que este mundo sea un lugar Un hogar más seguro Y haz una ilusión Que apague el fuego en las pincenas Diga adiós a las bellas Pongo de nuevo atención Y el estruendo parece hacerse canción Oigo a la gente gritar Y no es por la guerra ha llegado la paz Corramos por las calles Sin huir ahora de nadie Porque la palabra amor Nace hoy en tu interior Mi paz, yo solo pido paz Y hagamos que este mundo sea un lugar Que el hogar más seguro Y haz una ilusión Que apague el fuego en las tincheras Y diga adiós a las tincheras Hace la noche otra vez Llega la oscuridad Donde yo empiezo a ver En sueños que llega el fin De las injusticias que me hacen sufrir Sabré que no estoy sola Aunque fuera, aunque fuera suenen bombas Si me ayudas a cantar Por amor y por la paz Mi paz, yo solo pido paz Y hagamos que este mundo sea un lugar Y no dar más seguro Y haz una ilusión Que apague el fuego en las tincheras Y diga adiós a las ventas Pongo de nuevo atención Y el estruendo parece hacerse canción Oigo a la gente gritar Y no es por la guerra ha llegado la paz Corramos por las calles Sin huir ahora de nadie Porque la palabra amor Nace hoy en tu interior Mi paz, yo solo pido paz Y hagamos que este mundo sea un lugar Un lugar más seguro Y hagamos que este mundo sea un lugar 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 Y diga adiós a las veces Viva, que su olvido va Hagamos que este mundo sea un hogar más siempre Y haz que nace una ilusión Y apague el fuego en las pincelas Y diga adiós a las veces